Esto sí que corre bastante, corre muchísimo Para mí es la moto perfecta También tiene todo el tema del colector que es Taurus, que es artesanal Muchas personas que me siguen sabrán que mi hobby principal es el motor, concretamente las motos Afortunadamente hoy puedo tener un garaje que es una maravilla para mi gusto O sea, no quiero más en cuanto a motos Sí que es cierto que en coches ahora mismo realmente no tengo O sea, lo tengo en venta y pronto se vendrán cositas Pero en cuanto a motos lo tengo bastante cumplido Es más, hace poco adquirí una moto nueva que os enseñaré hoy Y nada, quiero mostrar aquí mi garaje actualmente de motos Y nada, estoy flipando actualmente O sea, cuando miro lo que tengo aquí detrás Que lo tengo aquí detrás Joder, se me caen dos lagrimones O sea, desde pequeño siempre sueño a contener lo que tengo aquí Es una realidad, o sea, absolutamente Y bueno, es una cosa que disfruto semana tras semana Porque las cojo bastante a menudo Mucha gente, bueno, sí que lo sabe otra gente, ¿no? Y en este canal lo que pretendo es eso Mostraros más de mi día a día con estas máquinas de pie atrás Haciendo locuras, haciendo cositas muy guapas Que hacemos habitualmente Y nada, si se apoya los voy a traer Así que nada, bienvenidos a lo que viene siendo mi garaje actual de motos ¡Gracias! 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 Y bueno, esta sería la primera vez a empezar por la carretera Es una Kawasaki Z900 O sea, esta moto la compré realmente más para el día a día Para darme, bueno, y hacer mis cosillas, mis jaleos No la cojo como mucha gente se piensa de ir por ahí de ruta A tumbar, a tocar el codo, la rodilla O sea, no hay mi intención con esta moto Para eso tengo las que están ahí atrás O sea, a mí esta moto mi intención es simplemente poder moverme Y disfrutando también Porque, bueno, esto tiene una potencia que es brutal No busco otra cosa O sea, la carretera realmente, sinceramente, me da bastante respeto O sea, no me mola el hecho de que, bueno, vaya con otros coches A mucha gente le mola Y sí que es cierto que en circuito sí que es diferente Sí que me mola lo hecho de estar en circuito Pero por la carretera no es lo que más me gusta Pero bueno, es una Kawasaki Z900 Realmente esta moto tiene, si no me equivoco, 125 caballos Realmente le he metido escape, que es el arro, que suena increíble También tiene todo el tema del colector, que es Taurus Que es artesanal Diría que con esto le daría, no sé, 3, 4, 5 caballos más a la moto Unos 130 caballos O sea, la moto vuela realmente Es una moto muy manejable, muy divertida Realmente, bueno, si tumba, tumba Le pegarás un apretón realmente Bueno, no sé si alguna vez habéis montado una moto de este tipo Supongo que a los que habéis visto y yo supongo que sí Pero le pegas un apretón y esto corre O sea, te pega de un modo O sea, no hay nada que se le parezca en cuanto a aceleración A ver, sí que hay, pero Que te dé esa impresión Ni un coche, ni un Ferrari, ni un Lamborghini O sea, para mí esto es lo que te da la sensación real De aceleración de velocidad O sea, tú vas a 60 razas así Y en cuestión de un segundo estás a... Bueno, yo qué sé 150 en el momento Ya sé una locura La verdad es que es una moto que, lo he dicho La utilizo mucho en el día a día Me gusta bastante Y es una maravilla O sea, si tenéis oportunidad de pillaros una de estas La recomiendo al 100% A mí me flipa Siguiente moto De las que más disfruto hoy en día Es esta KTM 300 de 2023 Bueno, la que aguas aquí es 2018 300 de 2023 Es una moto de enduro O sea, que para el campo Para hacer tiraderas Para meterte enfregados Del bueno Es una moto Que realmente llevo un año con ella Sinceramente Es una moto Increíble O sea, increíble, increíble Esta moto, si no recuerdo mal Son 49 caballos Va muy bien Sobre todo en los bajos Esa progresión del moto Dos tiempo inyección Que lleva esta moto Es increíble Donde más me gusta Es cuando te metes En zona de piedras En zona de la cual La moto prácticamente Cogiendo el Sodenbrake Va a ir sola O sea, realmente Sube sola Entre comillas, ¿no? Si no La progresión de ese motor En baja No se te cala O sea, es una maravilla Después me encanta En cuanto, bueno Lo que viene siendo esta KTM La subvención más increíble La respuesta del motor Es brutal Lo he dicho Sobre todo en esos bajos Va muy bien Lógicamente En alta Le falta motor No es una moto Para hacer caminos Ni rutas O sea, te faltaría motor Así que A 120 ya Iría la moto Bastante revolucionada No es una moto Para hacer Grande distancia La veo más eso Para Meterte en zona de piedras En zona de piedras Para mí Es la moto perfecta Para eso He llevado 4,5 He llevado 500 He llevado Pero Para la zona De duro en duro De verdad Para mí Es la moto perfecta O sea Y es la moto Que actualmente Cojo bastante Y la verdad Es que Me flipa Siguiente moto Sería mi compra Más reciente Esta Gasgas TXT300 Es una moto Ay, que se me cae De trial Es que no te ha apoyado Es una moto De trial Esta moto No pesa nada O sea Imaginaos Fijaros Como Está que hagan Pero es Bueno, pesada Es muy manejable La he comprado todavía Realmente Ni la he estrenado Es la realidad Me la he comprado Pues Para zona de montaña Para practicar más La técnica En esos tramos Cortitos En la zona de piedra Sobre todo También para mejorar Con la de enduro Te va a ayudar bastante Diría que es A pesar de que No la he cogido Es la moto base Que me compraría Para iniciar Por ejemplo En el enduro Ojo que hay mucha técnica Con esta moto O sea Vas a Si eres bueno en el trial Vas a ser bueno Seguramente después En el enduro Lógicamente Después de la rapidez Esta moto no te la da Tiene que practicarla Con otra Pero la técnica Te la da bastante Sobre todo En zona de piedra Es una moto Que me la he comprado Para eso Para mejorar En técnicas Sobre todo En distancia corta En piedra En posición En la moto Sobre todo Ese golpe De gas inicial La verdad Es una moto Muy divertida Bastante divertida Y que bueno Pretendo coger A partir de ahora Bastante Y por último Mi KTM 450 Del 2020 Esta fue la Factory Edition Que es una edición Especial que hace Que lleva más piezas Que la de serie Lleva escape Lleva Tema de plástico Diferente Lleva la rueda Diferente Lleva el kit La factory Diferente Lleva la tina Diferente Es una moto Que bueno Esto si que Corre bastante Corre muchísimo En circuitos Estos son 64 caballos Creo que son Lógicamente La fuerza En bajo También es Muy diferente A la de enduro Diría Mario Es que porque Tiene dos motos O sea Son completamente Diferente Esta moto A la 302 Tiempos O sea No tiene nada que ver Es una moto Que la respuesta Del motor Es muy diferente Por ejemplo Con esta No te podrías meter En enduro En triaderas A ver si Que te puedes meter Pero vas a sufrir Muchísimo Es una moto Exclusiva Para el motopros O sea Veis que no tiene matriculo No tiene nada O sea Es únicamente Para el circuito Es mi moto Realmente De las que tengo aquí La más antigua La que llevo con ella Más tiempo Realmente Ya hace tiempo Que no la cojo Pero es una moto Que va increíble También tengo las sucesiones Preparadas Y bueno Es una moto Que realmente De serie Ya tampoco Le hace falta nada Es más Las motos Que tengo aquí Van de serie Y no hace falta nada Prácticamente Bueno Aquella que voy a escape Y es una moto Lo he dicho Que lo tengo para circuitos Para disfrutar del motocross Que es mi deporte base O sea Yo he hecho toda mi vida Motocross O sea Es la base principal O sea Aquí sí que Me defiendo bastante bien Y en las otras áreas Pues en las que voy practicando Porque también Me flipa Y va bien Y bueno Estas son mis motos Actuales Lo he dicho Las cojo bastante todas La de Trinidad Las cogeré ahora más Si queréis Que suba contenido En cuanto a motor Ponédmelo por aquí Por ejemplo Podemos ir el siguiente día A rodar Con las 300 Y os muestro Los frutitas Con ellas O también Arce y puto motocross Rodando con ellas O Haciendo triángos Por primera vez Que va a estar complicado Con esto de aquí Y bueno Acaba pues Es así que Más para paseo Os muestro un poco más De lo que es Dale caña Dale caña Así que nada Si os ha gustado el vídeo Es agradecer el me gusta Que compartáis Y os traeré más En cuanto a todo lo que viene siendo Tema de motor Que es lo que me apasiona Venga Próximamente La idea es Cogerme también Algún coche Comprarme algún coche Pues mostrar todo el proceso Incluso no sé Estoy pensando Traerlo a Alemania Ya veré Ya veré todo Si os ha gustado Si os ha gustado Me gusta lo compartas Y le vamos a dar gas Bien gas